¡Hola! ¿Cómo están? Este es el canal Entre Letras. Yo soy Anony y bienvenidos a este video. Hoy tengo una reseña padrísima y sé que tengo un video en el que les recomendé algunos mangas que les voy a dejar la cajita para que vean ese videíto. Y el día de hoy voy a recomendar uno de estos mangas. Hoy les voy a hablar sobre Yousie, el tigre y los peces, volumen 1 y volumen 2. El diseño de mangas es de Nao Emoto y la historia, como tal, es de Seiko Tanabe. Todas tienen un precioso diseño en el que muestran a los protagonistas de los que en un ratito les voy a hablar. Y ambos son de Planeta Comic. Ahora sí, ¿de qué trata estos dos tomos? Porque esta es toda la serie, por así decirlo. O sea, nada más son estos dos tomos. Esta es la historia de Tsuneo, que es este chico de aquí, que le fascina estudiar sobre la vida marina. Incluso le gusta bucear. De hecho, él trabaja duro para poder conseguirse una beca en México y seguir estudiando. Pero un día su vida cambia cuando literal choca con una chica en silla de ruedas, que es esta chica de aquí, que se llama Kumiko o Josie o Housie, como le gusta que le digan. Y tras conocer el contexto o modo de vida de Josie, Tsuneo es contratado para cuidarla. Digamos que Josie tiene una abuela y la abuela le pide a Tsuneo que por favor cuide de Josie. Que se encargue de entretenerla o de ayudarle a llevarla a donde ella quiera. Pero más que todo cuidarla. Con el tiempo nuestros protagonistas empiezan a conocerse, empiezan a conocer más como sus gustos, sus pasiones. Y mejora creando un bonito vínculo. Esto a grandes rasgos es lo que trata esta pequeña serie de mangas. Que bueno, no es tan pequeña, o sea, sí, los mangas ya están un poquito gruesitos. Pero eso sí, les recomiendo que compren estos dos tomos, compren toda la serie completa. Porque hay una partecita en la que va a haber mucho suspenso. Y para que no se queden con el chisme a medias, lo mejor es que lo consigan. Si es que no lo encuentran en alguna tienda física, por así decirlo, pueden conseguirlo en Amazon. Yo los conseguí por Amazon. Y la verdad es que vale muchísimo la pena porque están completas. Y así no se pierden de nada. Y algo también que debo admitir que me encanta de Planeta Comic es que tienen unos diseños padrísimos con respecto a sus mangas. Por ejemplo, en este, que es el tomo 1, tiene como estos diseños, ¿no? Aquí está uno y aquí está otro. Pero cuando le quitas el protector, lo tienen en este estilo, como la siluetita de los protagonistas. Y la verdad es que se ve súper bonita. Súper, súper, súper bonita. Y otra cosa que también me gusta es que al final de los tomos, que te dan como los datos aquí, te dan el título y también te dice cuántas partes tiene la saga o el título. Lo cual a comparación de otros mangas no dan como esta clase de datos, pero a mí, como lectora de mangas y que no me gusta quedarme con el chisme a medias, este datito, aunque sea insignificante, me gusta. Porque así me doy cuenta cuántas partes me faltan o qué tan largas la serie, por así decirlo. Y lo he visto con otros mangas y lamentablemente no tienen como ese dato, lo cual agradezco mucho a Planeta Comics que tengan estos pequeñitos detalles. Y bueno, esto es todo por la reseña del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden ver la descripción que ahí tengo el link para que consigan los mangas o el sitio para que lo puedan conseguir fácilmente. Y también están mis redes sociales, aunque también al final del video están mis redes, pero por si acaso. Ahí tengo todo para que ustedes lo vean. Si les gustan los mangas, por favor, ayúdenme a compartir este videíto que me va a ayudar muchísimo para que todos conozcan sobre esta maravillosa saga. Y a lo que me contaron tiene película. Entonces tal vez en algún video o en algún en vivo les platique sobre esta comparación que hago manga y película. A ver qué tal. Y les mando a todos ustedes un beso a vos y un abrazo súper súper esficiente. Y los veo en un próximo video. Bye-bye. ¡Suscríbete!